La más exquisita y saludable ensalada de mango y manzana. Para llevar a cabo nuestra exquisita ensalada, iniciamos tomando un mango de tamaño mediano. Este debe estar maduro. Lo lavamos, lo pelamos y cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en cubos pequeños. Luego lo reservamos. Continuamos con un tomate maduro. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego lo cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos. Al igual que el mango, este también lo reservamos. Seguimos con una cebolla de huevo roja pequeña. A esta le retiramos cada una de las capas. Luego aplicaremos el corte pluma. Posteriormente la reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora ocuparemos una zanahoria pequeña. A esta le retiramos su piel. Luego la lavamos muy bien. Con la ayuda de un rallador la rallamos. Y la reservamos. Seguimos con un pepino. Para esta receta lo necesitamos sin cáscara. Luego lo cortamos a la mitad y seguido a ello cortamos en medias lunas. Una vez hecho esto lo reservamos. Seguimos con una manzana verde. Esta lo cortamos en rodajas. Luego lo cortamos en cubos. Al igual que los demás ingredientes también lo reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes. Por lo tanto agregamos. El mango. El tomate. La zanahoria. La cebolla de huevo roja. El pepino. Y la manzana. En otro recipiente haremos el aderezo y para ello agregamos. Una cucharada de mostaza. Dos cucharadas de miel de abejas. Una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Una pizca de orégano seco. Una pizca de pimienta negra molida. Y una pizca de sal. Batimos fuertemente hasta integrar. Es el momento de incorporar el aderezo a la ensalada. También agregamos medio manojo de cilantro finamente picado. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos. Servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir. Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que ricos recetas. Te deseamos muchas bendiciones.